Si yo tuviera tu amor Y que locura Debo decirte que es hora de que me escuches Debo decirte que me da gusto verte Desde que te marchaste de mi vida Debo ser fuerte, no encuentro una salida Desde que te alejaste de mi lado Han pasado los años y aún te extraño Quiero volver a tu lado Y remediar lo que hicimos mal Quiero que olvidemos todo Y que volvamos a empezar Si yo tuviera tu amor Te juro en esta vida No pediría más nada Ya no tengo arduo rencor Ya sé que tú te fuiste No me quedan ganas Si te entregue el corazón Te di todo mi amor Eras indispensable No escuches lo que miran No te tiene que importar Lo que la gente hable Si esto no se terminó Te lo pido por favor Amor volvamos de nuevo Desde que te marchaste de mi vida Debo ser fuerte, no encuentro una salida Desde que te alejaste de mi vida Desde que te alejaste de mi lado Han pasado los años y aún te extraño Quiero volver a tu lado Y remediar lo que hicimos mal Quiero que olvidemos todo Y que volvamos a empezar Si yo tuviera tu amor Te juro en esta vida No pediría más nada Ya no tengo arduo rencor Desde que tú te fuiste No me quedan ganas Si te entregue el corazón Te di todo mi amor Eras indispensable No escuches lo que dirán No te tiene que importar Lo que la gente habla Gracias chino, gracias que locura Que sea siempre cuarteto papá Aguante la joda cuartetera papá Y que, y que locura Si yo tuviera tu amor Te juro en esta vida No pediría más nada Ya no tengo arduo rencor Desde que tú te fuiste No me quedan ganas Si te entregue el corazón Te di todo mi amor Eras indispensable No escuches lo que dirán No te tiene que importar Lo que la gente habla Esto no se terminó Te lo pido por favor Amor volvamos de nuevo Amor volvamos de nuevo